¡Es un gran gusto estar con ustedes! ¡A la calle! ¡Jundo! ¡Presidente! 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 Presidente, este es el programa de nuestra identidad, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Jundo! 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 ¡Por favor, como amor, se paga! así como ustedes me quieren así les quiero yo pero yo todavía les quiero más